Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprore de hoy 25 de noviembre de 2020. En el día de ayer asistimos a un nuevo espectáculo bochornoso por parte de Gabriel Rufián, y ya van unos cuantos. Un Gabriel Rufián que como muchos de vosotros recordaréis, en 2016 aseguraba en una entrevista que él no permanecería más de año y medio en su escaño en el Congreso de los Diputados, entre otras razones porque ya soñaba con un 2017 en el que Cataluña sería un estado independiente de España. Como su sueño no se cumplió, a él lo tenemos cobrando puntualmente cada mes del estado opresor del que tanto recela. Ahora, para apoyar los presupuestos generales del estado para 2021, el parlamentario de Esquerra Republicana plantea cuatro puntos innegociables, y salvo sorpresa de última hora, el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias se los va a conceder, puesto que el apoyo de los separatistas se antoja fundamental para que las cuentas salgan adelante después de que pasen el trámite del Senado. Llama la atención especialmente que el mismo Rufián que pide con vemencia que el gobierno de España deje de fiscalizar las cuentas de la Generalitat de Cataluña, se meta ahora a reclamar que Madrid, que ofrece a sus ciudadanos unas ventajas fiscales importantes, deje de hacer, según sus palabras, dumping fiscal. O sea que el pequeño Rufi tiene envidia de las ventajas fiscales que según él tiene Madrid, pero en lugar de aplicar esas mismas medidas en Cataluña, quiere que Madrid aplique el modelo catalán que se ha demostrado fallido. Simplemente maravilloso. Por otro lado, estaría bien que saliera Sánchez Inflas a dar una de estas ruedas de prensa que tanto le gusta, para informarnos del nombramiento de Rufián como nuevo consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, porque justo eso es lo que pareció ayer con estas declaraciones. Las palabras del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña no fueron obviadas en redes sociales, donde directamente le dieron sopas con onda. Uno de los que no se quedó callado ante este tipejo fue Luis Figo, quien se ha hecho con un papel titularísimo en el campo de juego de las redes sociales, concretamente de Twitter, donde mete unos trallazos que recuerdan a los que ejecutaba en su época de fino estilista sobre los terrenos de juego. El que fuera futbolista del Real Madrid, Barcelona, Sporting de Lisboa o Inter de Milán, respondió con contundencia al parlamentario de Esquerra hasta dejarle sentado en el suelo con un regate tuitero de los que hacen afición. Deja de chupar del bote y preocúpate de las empresas que dejaron Cataluña. La fuga de empresas de Cataluña asciende ya a 5.567 desde el 1 de octubre. Otros tuiteros tampoco se quedaron atrás y dejaron con las vergüenzas al aire al diputado de Esquerra Republicana con los siguientes tuits. Un chino de China, por ejemplo, tuiteaba lo siguiente. Este país es el único del mundo donde los independentistas reclaman la recentralización de competencias por parte del Estado Central. Geniales. Ernesto Valfer, por su parte, decía lo siguiente. Que País Vasco y Navarra tengan un régimen fiscal propio es guay, porque son pata negra. En cambio, Madrid no puede utilizar los mecanismos fiscales que tienen todas las comunidades autónomas del régimen común. Así son los que se llenan la boca con identidad cuando lo que quieren decir es privilegios. Y Siriusay lo remataba con esta verdad como un templo. El perfecto ejemplo de lo que es la izquierda. En vez de luchar para que todos prosperemos, prefieren fastidiar al que lo hace bien para que todos estemos igual de mal. Y es que estas son las consecuencias de votar a un auténtico tarado como es Sánchez, al que le da igual vender a su madre con tal de seguir en la Moncloa un día más. Al menos espero que con esto los socialistas madrileños estén disfrutando lo votado y escarmienten de una vez para las próximas elecciones. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.